¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Nos ubicamos en este momento en el kilómetro 46 de la autopista México-Puebla Con destino a la ciudad de Puebla Es Ixtapaluca, donde esta tarde se ha asustado un aparatoso accidente Que ha dejado al menos tres seleccionados de distintas prioridades Luego de este autobús comercial que viajaba con destino a la ciudad de Puebla De la marca, o más bien de la empresa Super Rápidos Choca por alcance contra un tractocamión que venía circulando en un carril de baja velocidad Una unidad pesada que transportaba jabones Choca de frente y queda de esta manera Por lo que distintas ambulancias de esta zona Cruz Roja, Ixtamedic Del Estado de México Pues vienen hasta este lugar para auxiliar a los distintos lesionados En este lugar ya se encuentra Capufe, personal de la Guardia Nacional Y vean, este autobús tuvo que orillarse Para que los rescatistas pudieran realizar lo pertinente Para asistir a las personas lesionadas Comentan que al menos son 13 lesionados Hay distintas ambulancias